Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle La baby tiene malicia y lo dudo que me fallé Oh mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me has dado Oh mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso Amén 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 Gracias.